Y por último, Lázaro, y esto sé que te va a gustar, dice No hay una sola forma de democracia, porque claro, el bloqueo y todo esto es para decir No, es que ustedes no son democráticos, ustedes son autocráticos, ustedes necesitan un cambio en su régimen político para ser como nosotros de democráticos Y dice, no hay un solo modelo de democracia, eso viola el derecho de autodeterminación de los pueblos Cada estado tiene derecho a ejercer su forma de democracia y lo que hacen los medios de comunicación que respaldan la retórica de Washington y de la Unión Europea Es asociar democracia con capitalismo Exactamente, exactamente, no, no, genial esta personalidad de las Naciones Unidas Que habla claro y habla verdades como puños Porque precisamente el imperialismo de los Estados Unidos, dentro de sus tantas justificaciones espurias Con las cuales ha pretendido justificar una política criminal, una política genocida Como es este bloqueo económico, financiero y comercial que ejerce contra el pueblo de Cuba Igual que ha ejercido contra el pueblo bolivariano de Venezuela En fin, es una política que va precisamente contra los derechos humanos Y dentro de esas justificaciones está el tratar de imponer su modelo de democracia Y efectivamente, no hay un solo modelo de democracia Lo que pasa es que sus aliados europeos y todos los oligopolios mediáticos También serviles a los intereses imperialistas, hegemónicos imperialistas de los Estados Unidos Pues le hacen creer al mundo y a las poblaciones que hay un solo modelo de democracia La democracia burguesa, representativa Que por cierto, José, parece que se olvida Ya la tuvimos en Cuba Ya la tuvimos en Cuba Con la oportunista intervención de los Estados Unidos En la guerra de los independentistas cubanos y cubanas Contra el colonialismo español Ahí vino la república, entre comillas Con un apéndisis que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos La enmienda Platt Y comenzó un periodo de neocolonización de Cuba Que gracias a las luchas del pueblo cubano por su verdadera independencia Y retomando el legado de José Martí Que han mencionado al principio Pues desterró para siempre Ese tipo de democracia impuesta por el imperialismo de Estados Unidos Con el triunfo el primero de enero de 1959 Entonces, aquí lo que vemos es la hipocresía El cinismo impresionante De verdad que da coraje Pero mucho Ver a un presidente de los Estados Unidos Hablar de derechos humanos Y hablar, pobrecito, casi le salen las lágrimas Un teatro, un actor de lo peor Cuando se preocupa la población civil de Palestina Que ha sido, que tiene que, si Israel tiene el derecho de defenderse Pero que los niños que mueren y tal Pero que es cínico cuando él es el principal Estados Unidos es el principal sostén, el apoyo Israel ha tenido dos grandes apoyos Primero, el apoyo del imperio británico Después Y después Eso en todo el periodo entre las guerras mundiales Desde la primera hasta la segunda Y después de la segunda guerra mundial El apoyo del imperio mayor El apoyo en todo político, económico, militar En todo del imperialismo de los Estados Unidos Y En el tiempo También Un poquito más adelante Después el triunfo de la revolución El primero de enero de 1959 Una guerra contra el pueblo de Cuba Bloqueo económico, financiero y comercial Y guerra Porque hubo Hay una guerra Hay que hablar también De la guerra biológica Del terrorismo de Estado De los Estados Unidos Hacia el pueblo de Cuba Así que lo que digan los politiqueros De Estados Unidos De cualquier parte Es Cínico Es miserable Es hipócrita Es criminal Así ¿Por qué? Ahora El Biden No, que el pueblo Pobrecito Que el derecho No, están violando el derecho Internacional humanitario Y lo violan ¿Por qué? Porque la impunidad Porque se cree impune Israel Nadie Es increíble No hay ¿Qué hace las Naciones Unidas? ¿Qué hace Europa? Está postrada Europa ¿Dónde está Europa? Es más